Hola Luna, soy León. ¿León? Soy en Ayacucho. Vine porque mi papá se puso mal. Luna no sabe qué hacer. ¿Y tú le crees? No seas inocente, Lula. Que el amor que sientes por él no te sigue. Eus está cada vez más presente. ¿Puedo darte un beso? Mientras que León enfrenta el dolor más grande de su vida. Respira, por favor, mijito, respira. No. ¡No! ¡No! ¡No, viejo, no! ¡No, amor, no te mueras, viejo! Momentos decisivos en Luz de Luna. Hoy 9 y 30 de la noche en América. Mi papito.